Buenas noches Diana y Tony, amigos que están en sintonía de Teleprensa de Misión Estelar. Precisamente a mis espaldas se encuentra la parroquia de los Santos Niños Inocentes aquí en Antiguo Cuscatlán, donde esta tarde cientos de feligreses presentaron sus estatuillas, sus imágenes en conmemoración a estos Santos Niños Inocentes. Recordemos, es una tradición que data de 1713 y como ya lo apuntaban ustedes, cada 28 de diciembre se realiza una misa en conmemoración de ellos. Quiero comentarles y quiero mostrarles también cuál es el ambiente que está a esta hora de la noche, justamente al pie de la parroquia, donde hace algunos minutos concluyó la tradicional misa. A esta hora nosotros hicimos un recorrido por las instalaciones y todavía hay personas que continúan ingresando, ya sea visitando a los niños inocentes, a la representación de los niños inocentes. Entonces, quiero comentarles que esta tradición básicamente conmemora la matanza de los niños a manos del rey Herodes I, cuando los reyes magos, recordemos el pasaje bíblico, iban a visitar a Jesucristo recién nacido y realizaron una parada en Jerusalén para visitar al niño Dios. Esta tradición se enmarca en el pasaje bíblico del libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 16, y en él el rey Herodes I, el grande, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y lugares aledaños. El rey Herodes I, al conocer sobre el nacimiento de Jesús, temió ser destronado, por lo que ordenó precisamente el asesinato de todos estos niños. Y comentarles también que esta tradición para este año, según nos comentaba el párroco de esta iglesia, tiene otra connotación y es exigir básicamente al Estado el derecho humano al agua potable para toda la niñez y adolescencia. Escuchemos. Permanecen expuestas y el día de mañana tenemos luego de la misa solemne, por la tarde a las 4, habrá otra procesión en la que desfilan por el casco central de Antiguo y regresan a la parroquia para luego ser entregadas a sus dueños. Esta tradición que es, digamos así, una tradición popular, tiene también la connotación y este año le hemos querido dar el enfoque de la defensa al derecho a la vida desde el nacimiento. También conversamos con algunos feligreses católicos que se hicieron presentes y ellos comentaban que también es una forma de recordar y de orar por todos aquellos niños en nuestro país que padecen de diferentes dificultades, como la falta de un techo, la falta de un hogar, la falta de una escuela y una vida digna. Todos los niños, los niños ahora que son abandonados, los niños que son explotados por los padres que los mandan ahí a vender, hay tantas cosas que se ven. Ahorita todo es tan difícil y la inocencia más que nada de un niño, de cuánto sufren actualmente, más que nada de nuestro país. Ya la apuntaba el vicario de esta parroquia, amigos televidentes, mañana se realizará la misa en conmemoración y posteriormente serán entregados estas imágenes a sus dueños, son alrededor de 100 imágenes las que están colocadas en un salón contiguo al templo cristiano. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes, compañeros. Devuelvo la señal. Muy buenas noches. Gracias.